La Nave de Panamá cumple con las leyes de la República de Panamá. Todos nuestros trabajadores extranjeros entran legalmente por el aeropuerto de Tucumán y aplican y obtienen sus permisos de trabajo antes de iniciar a trabajar. Estas personas venían de ayer. Están esperando por el permiso. Están esperando. Están esperando. No están trabajando todavía. No están trabajando. Dicen que no están trabajando todavía y que llegaron ayer. Y que están esperando por el permiso de trabajo. Pero efectivamente, están dentro de la planta de trabajo. Los abogados en Panamá hacen las procedimientos. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos han llegado ayer? Ayer, 20. Y antes de ayer, otro 20. O sea que 40 entre ayer y ante ayer. ¿Y ellos por dónde entraron? No será más. Ellos tienen su permiso de migración. Lo que les falta es el permiso de trabajo. Este es la realidad de Minera Panamá. Estamos hablando de que hay gente desempleada y Minera Panamá. Aparte de que le estamos regalando nuestros recursos. Así creo que el проjecen a su culpa. y